47 años estándar antes del terrible reinado del emperador Palpatine, Valdemic no era nada más que un planeta embrionario en el sector aurel del borde exterior, poblado por reptiles inteligentes que expresaban poca tolerancia por los extranjeros como la que expresaban los unos por los otros. Décadas más tarde el planeta tendría un papel que jugar en los sucesos galácticos. Su propio guiño de notoriedad histórica, pero en aquellos años de formación que presagiaban el desliz ineludible de la república, hacía la decadencia y la agitación, Valdemic era de interés únicamente para los xenobiólogos y los cartógrafos. Podría incluso haber escapado a la observación de Dark Plagueis, para quien los planetas remotos tenían un atractivo especial, de no haber descubierto su maestro Tenebrus, algo especial sobre aquel planeta. Darth Bane apreciaría nuestros esfuerzos, le estaba diciendo el maestro Sid a su aprendiz mientras estaban el uno junto al otro en la cueva cristalina que les había traído a través de las estrellas. Un vid Tenebrus era tan alto como Plagueis, y casi tan cadavéricamente delgado. Para los ojos humanos, su complexión malhumorada podría haber hecho parecer tan macilento como el pálido Moon, pero ambos seres tenían de hecho una salud robusta. Aunque conversaban en básico, cada uno hablaba fluidamente el idioma nativo del otro. Los primeros años de Darth Bane, dijo Plagueis a través de su máscara respiradora. Continuando con los asuntos ancestrales, por así decirlo. Tras la placa facial de su propia máscara, los labios arrugados de Tenebrus se crisparon con desaprobación. El aparato respiratorio parecía absurdamente pequeño en su enorme cabeza agendida, y la convexidad de la máscara hacia que los discos planos de sus ojos sin párpado parecieran como agujeros muy juntos en una cara comprimida. Los años trascendentales de Bane, le corrigió. Plagueis resistió la suave reprimenda. Había sido el aprendiz de Tenebrus durante tantos años como podía vivir un humano medio y todavía Tenebrus no dejaba de encontrar fallos cuando podía. ¿Qué modo más apropiado para nosotros de cerrar el círculo que a limitar los esfuerzos trascendentales del Sith de Bane? Continuó Tenebrus. Nos entretejemos en la base del tapiz que él creó. Plagueis se guardó sus pensamientos para sí mismo. El apropiadamente llamado Darth Bane, quien había redefinido a los Sith a limitar su número y operar ocultos. Había extraído cortosis de las minas en aparatos mucho antes de abrazar los dogmas del lado oscuro. En los mil años que habían pasado desde su muerte, Bane se había abierto una especie de deidad. Los poderes que se le atribuían, legendarios, y por supuesto qué lugar más apropiado para que sus discípulos contemplaran el círculo, se dijo a sí mismo Plagueis. Y en profunda oscuridad, en el hondo interior de un acantilado que rodeaba una extensión azul del mar del norte de Valdemíc, los dos Sith estaban vestidos con trajes ambientales que les protegían del calor abrasador y la atmósfera nociva. La cueva estaba atravesada por montones de cristales enormes que se parecían a lanzas brillantes clavadas en todas direcciones en un baúl truncado por un ilusionista. El suceso sísmico recientemente había inclinado el continente, vaciando el sistema laberíntico de cuevas de agua rica en minerales. Pero la sala de magma, que había mantenido las aguas hirviendo durante millones de años, todavía calentaba el aire húmedo hasta temperaturas muy por encima de lo que incluso Tenebrus y Plagueis podían soportar sin ayuda. Muy cerca descansaba un tredoide encargado de monitorizar el progreso de una sonda minera que estaba tomando muestras de una vena rica de mineral de cortosis en el fondo de un profundo pozo. Un mineral legendario, lo llamaban algunos, debido a su escasez, pero incluso más por una habilidad intrínseca para disminuir la efectividad de los sables láser Jedi. Por esa razón, la Orden Jedi había ido hasta grandes extremos para restringir su extracción y refinamiento del mineral. Aunque no era el fin de la existencia de la Orden, la cortosis era una especie de irritación, un desafío para la reputación de temible invencibilidad de su arma. Era mérito de Tenebrus que los hubieran conocido las ricas ventas de Bad Demick antes que los Jedi, quienes por medio de un acuerdo con el Senado de la República, habían reclamado primero todos los descubrimientos, como lo habían hecho con los cristales de Arrigan y los niños sensibles a la fuerza de todas las especies. Pero Tenebrus y las generaciones de Maestro Seed que le habían precedido tenían conocimientos de datos encubiertos recalados por vastas redes de información, otorgada por toda clase de informantes de las que el Senado y los Jedi no sabían nada, incluyendo los equipos de exploración minera y los fabricantes de armas. Basándome en los datos que estoy recibiendo, entonó el trenroide, el 82% del mineral se puede purificar para hacer escudos de cortosis de grado militar. Plagueis miró a Tenebrus, que le devolvió un asentimiento de satisfacción. El porcentaje es consistente con lo que me dijeron que esperara. —¿Quién, Maestro? —Eso no tiene importancia —dijo Tenebrus. Desperdigados por el túnel, supercalentado, había trocitos de taladrones rotos, gasificadores gastados y demás caras de filtro, las cuales estaban atascadas, todos abandonados por el equipo de exploración que había abierto el pozo, varios meses estandarantes. De la ancha boca del pozo salían los informes repetidos de gatos hidráulicos del droide sonda. Música para los órganos auditivos de Tenebrus. Plagueis estaba seguro. —¿No puedes compartir tus planes para este descubrimiento? —A su debido tiempo, Darth Plagueis. Tenebrus se dio la vuelta para dirigirse al terroide. Instruye a la sonda que evalúe las propiedades de la venta secundaria. Plagueis estudió la pantalla fijada a la cabeza plana del droide. Esta mostraba un mapa de los movimientos de la sonda y un análisis gráfico de sus penetrantes escáneres, que alcanzaban limpiamente hasta los límites superiores de la cámara de magma. —La sonda está haciendo un análisis —actualizó el terroide. Con los sonidos alternos de los gatos hidráulicos de la sonda retumbando en la cueva de cristal, Tenebrus empezó a dar vueltas alrededor del pozo, solo para detenerse repentinamente, cuando la perforación cesó. —¿Por qué ha parado? —preguntó antes de que pudiera hacerlo Plagueis. La réplica del droide fue inmediata. —La unidad M-2 me informa de que ha descubierto una bolsa de gas directamente bajo el nuevo orificio de perforación. El droide hizo una pausa y entonces añadió. —Siento informar, señores, de que el gas es una variante altamente combustible del etano. La unidad M-2 predice que el calor generado por sus gatos hidráulicos desencadenará una explosión de magnitud significativa. La sospecha crepitó en la voz de Tenebrus. El informe original no hacía mención alguna del etano. El droide vibotó para mirarle de frente. —No sé nada de eso, señor, pero la unidad M-2 es bastante insistente. Lo que es más, mi propia programación corrobora el hecho de que no es inusual encontrar bolsas de etano en las proximidades de mi material de cortosis. —Consultale a la sonda sobre excavar alrededor de la bolsa de etano —dijo Plagueis. —La unidad M-2 recomienda emplear esa misma estrategia al señor. —Le ordeno proceder. Plagueis miró a Tenebrus, el cual asintió. —Encárgale a la sonda que proceda —dijo Plagueis. Cuando el martilleo comenzó de nuevo, fijó su mirada en la pantalla del monitor del progreso de la sonda. —Dile a esta que pare. —Dijo después de que hubiera pasado solo un momento. —¿Por qué estás interfiriendo? —dijo Tenebrus, lanzándose hacia adelante. Plagueis hizo un gesto hacia la pantalla. —El mapa indica una concentración más grande del etano en el área donde está perforando. —Tiene usted razón, señor —dijo el droide, con lo que equivalía a desaliento. —Le ordenaré a la unidad que detenga toda actividad. Y sin embargo, el martilleo continuó. —Droide, —espectó Plagueis. —¿Aceptó la sonda a tu orden? —Temo que no, señor. El M-2 no está respondiendo. Tenebrus se pensó, evitando por poco golpearse la cabeza contra uno de los enormes cristales de la cueva. —¿Está todavía dentro del alcance? —Sí, señor. —Entonces haz un diagnóstico de comunicaciones. —Lo he hecho, señor. Y todos los sistemas están normales. La inhabilidad de la sonda para responder... Guardió silencio brevemente y empezó de nuevo. La negación de la unidad a responder parece ser deliberada. —Desactívala, dijo Tenebrus, al instante. El martilló frenó y censó... Y cesó eventualmente, pero no durante mucho tiempo. —La unidad M-2 ha anulado mi orden. —¡Imposible! Dijo Tenebrus. —Claramente no, señor. De hecho, es exactamente probable que la unidad esté ejecutando una subrutina profundamente arraigada que escapó a escrutinios anteriores. Plagueis miró a Tenebrus. —¿Quién adquirió la sonda? —Este no es el momento para preguntas. ¡La sonda está a punto de romper la bolsa! Acelerando hasta el borde del pozo circular. Los dos Sith se quitaron los guantes y apuntaron sus manos desprotegidas de dedos largos hacia la negra oscuridad. Instantáneamente, marañas de energía eléctrica azul salieron de las yemas de sus dedos, lloviendo sobre el pozo de perforación. Parpadeando y arañando hasta el fondo, las poderosas descargas centellaron por el corredor lateral que la sonda había excavado. Sonidos crepitantes salieron de la apertura mucho después de que los Sith hubiesen utilizado sus poderes. Entonces los golpes repetitivos del martillo perforaron y empezaron una vez más. —Es el mineral —dijo Tenebrus. —Hay demasiada resistencia aquí. Plagueis sabía que se necesitaba hacer. —Bajaré —dijo y estaba a punto de saltar en el pozo cuando Tenebrus lo contuvo. —Esto por esperar. Vamos a volver a la gruta. Plagueis dudó y entonces asintió. —Como diga, maestro. Tenebrus se giró hacia el droide. —Continúa con tus intentos de desactivar la unidad. —Lo haré, señor. Para hacer eso, sin embargo, necesitaré permanecer aquí. —¿Y qué pasa? Dijo Tenebrus inclinando la cabeza hacia un lado. —De fallar mis esfuerzos, la explosión resultante con certeza resultará en mi destrucción. Plagueis lo comprendió. —Ha sido útil, droide. —Gracias, señor. Tenebrus funció el seño. —Malgastas tu aliento. Casi derribando por la rapidez de la partida de Tenebrus, Plagueis tuvo que llamar profundamente a la fuerza meramente para mantenerse en pie. Descendando por el camino inclinado que habían tomado desde la gruta en la que su nave estelar esperaba. Volaron por el túnel, cachoneado de cristales que habían erigido antes. Plagueis comprendió que una poderosa explosión era quizás eminente, pero estaba desconcertado por la arremetida casi loca de su maestro. —Hace la superficie. En el pasado, Tenebrus raramente había manifestado señales de malestar, mucho menos de miedo. Así que, ¿qué peligro había sentido que le impulsaba con tal abandono? Y cuando, en el pasado, habían huido del peligro de cualquier clase, salvaguardados por los poderes del lado oscuro, los Sith difícilmente podían temer la muerte cuando estaban aliados con ella. Plagueis se abrió con sus sentimientos en un intento de identificar la fuente del temor de Tenebrus, pero la fuerza guardó silencio. Diez metros delante de él, el bit se había agachado abajo, un afloramiento escabroso. La prisa, no obstante, le hizo levantarse demasiado rápidamente y su hombro izquierdo golpeó la roca dura, dejando una porción de su traje hecha a trizas. —¡Maestro, permítame ir adelante! —dijo Plagueis cuando alcanzó a Tenebrus. Era solo ligeramente más ágil que el bit, pero tenía una visión nocturna mejor y un sentido de la dirección más agudo, sobre y por encima del que le daba la fuerza. Con su orgullo herido más que su hombro, Tenebrus rechazó la oferta con una agitación de la mano. —¡Recuerda tu lugar! Recuperando el equilibrio y la compostura, se alejó a toda prisa, pero en una bifurcación del túnel, tomó la desviación equivocada. —¡Por aquí, maestro! —le llamó Plagueis desde el otro corredor, pero se detuvo para dejar y primero. Más cerca de la superficie, los túneles se abrían en cavernas del tamaño de catedrales, pulidas y ahuecadas por el agua de lluvia que todavía surgía en ciertas estaciones del largo año de Valdémic. En lagos de agua estancada, nadaban varias especies de peces ciegos. Sobre sus cabezas, murciedalcondes hacían vuelos asustados desde los lugares donde dormían en el techo irregular. La luz natural, en la lejana distancia, impulsó a los dos sitios a recorrer hacia la gruta, pero incluso así, llegaron un momento tarde. La explosión de gas les alcanzó justo cuando estaban entrando en la cavidad llena de luz en la parte superior del alcantilado. Desde las profundidades del túnel resonó un gemido chillón helicrónico. Y al mismo tiempo, casi como si el sistema de cuevas estuviera jadeando en busca de aliento, un viento abrasador bajó desde una perforación en el techo aqueado de la gruta a través del cual había entrado la nave. Una detonación ahogada pero que hizo elevarse al suelo le siguió. Luego una bola de fuego rodante, que era la exhalación abrasadora del laberinto, pasando a toda prisa por el túnel por el que acababan de salir y arreglándoselas de alguna manera para permanecer en pie, Tenebrus conjuró un escudo de la fuerza con sus brazos, que se agitaban para así encontrarse con la bola de fuego y contenerla. Con miles de llameantes murciedalcones girando dentro del tumulto como ascuas dispersadas por el viento. A unos cuantos metros de distancia, Plagueis, lanzando boca abajo al suelo de la intensidad del estallido vaporizante, levantó la cabeza a tiempo para ver cómo en la parte inferior del techo aboberado empezaba a lanzar enormes losas de roca. Directamente bajo las losas que se explomaban, descansaba su nave estelar. ¡Maestro! Dijo luchando por ponerse de pie, con los brazos levantados, en un intento por contener las rocas en mitad del aire. Con sus propios brazos aún levantados en una postura de invocación de la fuerza, Tenebrus se giró para reforzar el intento de Plagueis. Tras él, las llamas finales de la bola de fuego surgieron de la boca del túnel para lamerle la espalda y llevarle hasta un lugar más profundo en la gruta. La cueva continuó sacudiéndose bajo sus pies, enviando ondas expansivas a través del techo resquebrajado. Las grietas se esparcían como una red desde el ojo, disparando derrumbamientos a través de la gruta. Plagueis oyó un sonido de rasgadura sobre su cabeza y miró zigzaguear a una grieta a través del techo, colapsando capa tras capa, de piedra, mientras seguían la pared pulgada de la gruta. Ahora, sin embargo, fue Tenebrus quien se había posicionado bajo la cascada. Y en ese instante Plagueis percibió el peligro que Tenebrus había visto por anticipado antes. Su muerte. Su muerte a manos de Plagueis. Mientras Tenebrus estaba preocupado, sosteniendo en alto las losas que amenazaban con aplastar la nave, Plagueis se reorientó rápidamente, apuntando sus manos levantadas hacia las losas que se desplomaban sobre su maestro. Hacía debajo de ambos brazos. Los bajó tan rápidamente y con tanto impulso, que Tenebrus fue enterrado casi después de que comprendiera que le había golpeado. Con el polvo de la piedra remolinándose a su alrededor, Plagueis se quedó anclado en su lugar mientras las losas enterraban también la nave estelar. Pero no pensó en ello. Su éxito al desplomar el techo sobre Tenebrus era prueba suficiente de que el VIP se había vuelto torpe y prescindible. De lo contrario, habría adivinado la auténtica fuente del peligro que había sentido y sería Plagueis el que estaría presionado contra el suelo de la gruta. Con la cabeza abierta, como un huevo y la cavidad del pecho atravesada por la punta de una estalactita caída. A su carrera hacia el lado de Tenebrus, le dio forma tanto la excitación como la charada. Maestro, dijo haciendo una genuflexión y quitándose su respirador de a Tenebrus el suyo. Sus manos movieron torpemente las piedras, eliminando algo de peso aplastante. Pero el único pulmón de Tenebrus estaba atravesado y la sangre hacía borbotones en su garganta. A la pinta rasgaduras en las mangas de traje ambiental revelaron esotéricas marcas corporales y tatuajes. Detente aprendiz, se esforzó por decir Tenebrus, vas a necesitar toda tu fortaleza. Puedo traer ayuda, hay tiempo. Me estoy muriendo, Plagueis. Solo hay tiempo para eso. Plagueis le sostuvo la dolorida mirada al vid. Hice todo lo que pude, maestro. Tenebrus le interrumpió al instante. Ser fuerte en la fuerza es una cosa. Pero creer que uno es todo, poderoso, es invitar a la catástrofe. Recuerda que incluso en el reino etéreo que habitamos, lo imprevisto puede pasar. Una tos vacilante le silenció durante un momento. Es mejor así. Quizás que perecer a tus manos, como habría deseado Darth Bane, pensó Plagueis. ¿Quién proporcionó la sonda minera, maestro? Subtex, dijo Tenebrus con una voz débil. Minería Subtex. Plagueis asintió. Le vengaré. Tenebrus inclinó su enorme cabeza, aunque muy ligeramente. ¿Sí? Por supuesto. Si el vid estaba convencido, se lo guardó para sí mismo. Estás destinado a llevar el imperativo SID a función, Plagueis. Dijo en su lugar, recae sobre ti el deber de poner a la orden Jedi de rodillas y salvar al resto de los seres inteligentes de la galaxia, de sí mismos. Por fin, se dijo Plagueis a sí mismo. El maestro me confiere. Pero necesito advertirte. Plagueis, empezó a decir Tenebrus y guardó silencio abruptamente. Plagueis pudo sentir la mente muy desarrollada del vid, revisando los sucesos recientes, calculando las posibilidades y llegando a conclusiones. Plagueis, advertirme de qué, maestro. Vete a la victoria y así es. Vete a la tumba sabiendo que eres el último de la vieja orden, la logia de la regla de dos. Y que la nueva orden permanecerá durante mil años, bajo mi control. Tenebrus doció hasta escupir saliva y sangre. Entonces, por última vez, te llamo, aprendiz. Y aplaudo tu uso habilidoso, de la sorpresa y la desinformación. Tal vez estaba equivocado al pensar que no tenías estómago para ello. El lado oscuro me guió, Tenebrus. Lo sentiste. Pero tu carencia de fe en mí nubló tus pensamientos. La cabeza del VIP se movió hacia arriba y abajo para mostrar su acuerdo. Incluso antes de que viniéramos a Valdemig. Y sin embargo, venimos. Porque estábamos destinados a hacerlo. Tenebrus hizo una pausa y entonces habló con renovada urgencia. Pero espera. La nave. Aplastada igual que tú. La furia de Tenebrus apuñaló a Plaguez. Lo has arriesgado todo para deshacerte de mí. El futuro entero de los Sith. Mis instintos sobre ti demostraron ser correctos después de todo. Plaguez se inclinó para apartarse de él, indiferente. Pero de hecho, lleno de furia helada. Encontré. Encontraré un camino a casa, Tenebrus. Al igual que lo harás tú. Y con un movimiento de su mano izquierda, como si fuera a cortarle, le rompió el cuello al bis. Tenebrus estaba paralizado. Inconsciente. Pero todavía no estaba muerto. Plaguez no tenía interés en salvarle. Incluso si fuera posible, pero... Estaba interesado en observar el comportamiento de los midichlorianos del vid cuando la vida disminuía. Los Yerick pensaban que los orgánulos eran simbióticos. Pero para Plaguez, los midichlorianos eran indrusos. Creando interferencias con la fuerza. E interponiéndose en la habilidad de un ser para contactar directamente con esta. A través de años de experimentación y meditación directa, Plaguez había perfeccionado la habilidad de percibir las acciones de los midichlorianos. Aunque todavía no tenía la habilidad de manipularlos. Manipularnos, digamos, para prolongar la vida de Tenebrus. Mirando al bis a través de la fuerza, percibió que los midichlorianos ya estaban empezando a morirse, al igual que las neuronas que formaban el cerebro sublime de Tenebrus y las células musculares que alimentaban su una vez capaz corazón. Una equivocación común sostenía que los midichlorianos eran partículas que transmitían la fuerza, cuando de hecho funcionaban más como traductores, como interlocutores de la voluntad de ésta. Plaguez consideró que su antigua fascinación por los orgánulos era tan natural como lo que había sido la fijación de Tenebrus con darle forma al futuro. Donde la inteligencia BID estaba anclada en las matemáticas y la computación, la inteligencia Moon estaba impulsada por una voluntad de sacar ganancias. Como Moon, Plaguez veía su lealtad hacia la fuerza como una inversión que podría, con el esfuerzo apropiado, maximizarse hasta producir gran rentabilidad. Fiel también a la psicología y a la tradición Moon, había pensado que las décadas acumulaban sus éxitos y ni siquiera una vez confió en Tenebrus. Los moribundos midichlorianos del BID se estaban apagando, como luces privadas lentamente de una fuente de energía, y sin embargo, Plaguez todavía podía percibir a Tenebrus en la fuerza. Un día tendría éxito imponer su voluntad sobre los midichlorianos para mantenerlos integrados. Pero tales especulaciones eran para otro momento. Justo ahora Tenebrus y todo lo que había sido, en vida, estaba más allá del alcance de Plaguez. Se preguntó si los Jedi estaban subsumidos de forma similar, incluso en vida. ¿Se comportaban los midichlorianos en un Jedi como en un devoto de lado oscuro? ¿Se revitalizaban los órganos por impulsos diferentes? ¿Eran impulsados a llevar a cabo acciones por deseos diferentes? Se había encontrado con muchos Jedi durante su vida, pero nunca había hecho el intento de estudiar uno de la misma manera que evaluaba ahora a Tenebrus. Por preocupación a revelar el poder de su alianza con el lado oscuro, eso también tenía que cambiar. Tenebrus murió mientras Plaguez observaba. En la época de Bane, un Sith podría tener que guardarse contra un intento de transferencia de esencia por parte del difunto, un salto a la conciencia del Sith que sobrevivía. Pero esos tiempos pasaron hacia mucho, y no eran relevantes. No desde que las enseñanzas habían sido saboteadas y la técnica perdida. El último Sith que poseyó el conocimiento había sido atraído inexplicablemente hacia el lado luminoso y había sido asesinado, llevándose con él el proceso secreto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!